¿Qué cosa quieres, enfermo asqueroso? Anda a tu casa, bañate con lejía, apestas a muerto. Mátate para que nos dejes en paz. Lárguense, déjenme en paz. O grito. Tú no vas a hacer nada que yo no te diga. No te vas a mover. Si no, te voy a hacer una cirugía bien poderosa. ¿Me entendiste? Por favor, déjenme ir. Primero, déjame cortarte la cara. No. Cortarte la cara. Déjame estar de tajo, superpoderoso. Rolando, por lo que más quieras, déjame ir. Rolando, tú eres bueno. Tú no quieres hacer esto, por favor. ¡Cállate! Yo sé que te he hecho mucho daño, Angelito. A ti y a tu familia, pero por favor, no me hagas nada, por favor. ¡Cállate, prostituto! Si tú me haces algo feo, te vas a ir a la cárcel. Piensa en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, en la orquesta de la familia. No pienses en mí, piensa en ellos. ¡Asteria! ¡Cállate, cállate, cállate! No cállate, no cállate. Si gritas o subas a la policía, te voy a arrancar la cara, ¿me entendiste? ¡Te la voy a arrancar! ¡Te la voy a arrancar! ¡Asteria! ¡Asteria! ¡Suscríbete al canal!